Nuevo emote, gente. Se llama Juvie Slight. Cuesta 500 pavos y así es como suena. Nah, no me la bajone sin letra. O sea, aunque sea es transversal... ¡Ojo! ¿Se prendió? ¿Se prendió? Nah, se queda ahí. Muchísimas gracias a todas las personas que utilizan mi código de creador PCPi en la tienda de Fortnite.